Trump promete pena de muerte para inmigrantes ilegales por estos delitos. Además, se comprometió a imponer condena mínima obligatoria de 10 años para los condenados por organizar el tráfico ilegal de personas y cadena perpetua para los condenados por tráfico de menores. El candidato presidencial republicano Donald Trump ofrece una conferencia de prensa cerca de la frontera entre EU y México, el 22 de agosto de 2024. El candidato presidencial republicano Donald Trump prometió este jueves que, si vuelve a la Casa Blanca, su gobierno impondrá duros castigos, incluida la pena de muerte, a los inmigrantes ilegales condenados por delitos graves. En el marco de un acto de campaña en el condado de Cochise, Arizona, Trump ofreció una conferencia de prensa a pocos metros de la frontera entre EU y México. Durante su discurso, anunció que tiene la intención de imponer nuevas sentencias duras a los criminales extranjeros ilegales, que incluyen Condena mínima obligatoria de 10 años para cualquier persona declarada culpable de tráfico ilegal de personas. Cadena perpetua garantizada para cualquier persona declarada culpable de tráfico de niños. Pena de muerte para cualquier persona culpable de tráfico sexual de niños o mujeres. Pena de muerte para los grandes narcotraficantes y traficantes. Pena de muerte para cualquier persona condenada por matar a policías, alguaciles, agentes de patrulla fronteriza, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, u otros agentes de las fuerzas del orden. Haremos que América vuelva a ser segura para nuestros ciudadanos, manifestó el exmandatario.